Bueno, ya está la invitación extendida entonces para participar de esta Feria del Libro en la Comuna de Cartagena. Vamos a otro tema, fíjese que un importante cargamento con ayuda para los afectados de la catástrofe del norte salió desde el frontis del municipio de San Antonio. Manuel Vidal, director de Desarrollo Comunitario, encabezó la comitiva con este valioso aporte. Un camión cargado con 10 toneladas de ayuda salió desde el frontis del municipio hasta los sectores afectados por el desastre sufrido en nuestra zona norte. La comitiva estaba compuesta por el director de Desarrollo Comunitario, Dideco Manuel Vidal, el encargado de organizaciones comunitarias Ramón Oliva, el concejal Danilo Rojas, Leonardo Villalobos a cargo del móvil y el camarógrafo de la Unidad de Comunicaciones, Antonio Barrera. Nosotros nos encontramos hoy día encomendados por el Consejo Municipal y nuestro alcalde Malvera haciendo la entrega de lo que la Comunidad de San Antonio le envió a sus hermanos de Cheñaral. Producto de esto también, hoy día en conversaciones con los concejales que nos acompañan, ha surgido la posibilidad de establecer un convenio entre ambos municipios a fin de poder colaborar con instancias técnicas debido a la experiencia que tiene la Municipalidad de San Antonio en el tema de la reconstrucción de las ciudades. La comitiva llegó hasta Cheñaral y la destrucción quedó de inmediato de manifiesto en los ojos de esta delegación de San Antoninos. La solidaridad del pueblo chileno es muy grande y por supuesto que nosotros no estamos ajenos a eso. Así es que muy agradado de poder estar. Lamentablemente no en las mejores circunstancias, pero la Comuna de San Antonio ha podido hacer al menos un aporte con un granito de arena gracias a ellos porque nos dan además la posibilidad de poder ayudarnos. Al pasar algunas horas pudieron tomar contacto con algunas autoridades de la comuna afectada por los aluviones, entre ellos el concejal Renato Cáceres y la concejala María Aracena Cortés, quienes agradecieron el gesto y se propusieron tener un contacto más permanente con profesionales de la Municipalidad de San Antonio, dado la experiencia acumulada en desastres provocados por la naturaleza. Yo quiero agradecer también a nuestro concejal Danilo, que desde el primer momento que nos pasó esta desgracia ha estado acá presente con su grupo de rescate y eso ha sido un aporte importante de la comuna, lo ha valorado mucho. Y ahora lo sorprenden de nuevo con este nuevo aporte que nos traen de parte de la ciudad de allá de San Antonio. Así que ese es un aporte y un cariño que le damos a tener a ustedes. Y lo importante que he conversado con la gente que viene de su municipalidad es que lleguemos a tener un tipo de intercambio de experiencia con los profesionales de la comuna, con nuestros profesionales de acá, que va a ser muy importante, va a ser muy provechoso sacarle esa experiencia que tienen ustedes como comuna allá en San Antonio. Así que la idea es llegar a hacer un intercambio de experiencia y también de intercambio de profesionales. Eso es lo importante. Así que una vez más agradecerle a la comuna de San Antonio y al alcalde y a toda su gente allá del sector de allá. Muchas gracias. La comitiva se trasladó hasta Tierra María y adentrándose en la cordillera lograron llegar hasta la localidad de San Antonio, pueblito que hasta antes de la aluvión tenía una población de cerca de 5.000 personas y que ahora solo mantiene un par de albergues y la iglesia de San Ambrosio, construcción que data de 1896.